El relato 101 de las historias cortas de Wano En esta ocasión les vamos a relatar la leyenda de la culebra de los helenes y la pailacocha Esta leyenda está ubicada en el sector de Santa Teresita En el sector de los helenes, en el río Acuijíes, San Gerardo Aunque el río Wano desemboca en el río Cham La pailacocha en la antigüedad era conocida la laguna formada en lo que actualmente es los helenes Allí se formaba esta gran laguna, cocha, que era en forma de cacerola, paila Entonces, pailacocha, cocha en forma de paila Esta laguna está en una gran planicie en la parte este de Wano A donde desemboca el río del mismo nombre Y además se encuentran las vertientes de aguas minerales Una de las leyendas dice que antes de que Wano existiera El río era más grande que el Manso Guayas Asimismo formado por los deshielos del Chimburazo Hasta que vino el gran cataclismo Y taponó las vertientes del Coloso Desviando su cuenca hacia la costa ecuatoriana Fácilmente se puede demostrar Ya que en las peñas que ribera al río Se observa el desgaste del risco A través de los siglos Y de las partes más altas de Wano Si se presta atención a la cañada del torrente Que baja desde el Gran Coloso hasta los delenes Y desembocar en el río Chambo En la tierra de los Condorazos Y después de los Curuaes José Muñoz Autor de una obra titulada Aguas Minerales del Ecuador Del año 1949 Ha forjado una leyenda Que resulta bastante inverosímil Sobre el origen prehistórico de estas fuentes La leyenda es transcrita por Aquiles Pérez En el libro ya citado Y dice lo siguiente En tiempo de los incas En una cierta época del año Los moradores de la región Acudían a la fuente Y ofrecían a la culebra Que decían Vive dentro del socavón Por donde vierte el agua El sacrificio de una muchacha virgen Para los que reteniendo las aguas Con un número de champas Formaban una cocha En la que orotaban viva La virgen sacrificada Para que muriese ahogada Una vez muerta Celebraban festejos Y bailaban hasta entrada la noche Al día siguiente La muchacha había desaparecido de la cocha Porque durante la noche La culebra había salido del subterráneo Y se la había llevado Desde que vinieron los blancos No se han vuelto a sacrificar Ninguna virgen Pero algunas longas Que han venido solas A llevar agua No han vuelto más a sus casas Porque les ha tragado la culebra Aún hoy en día Es muy fácil comprobar La existencia de una cierta clase De culebra que vivemos De las curaciones experimentadas Con el agua de la fuente Y cuya dueña era la culebra Es cosa averiguada Ya que los primeros habitantes Usaron el agua de los enemis Para curar el reumatismo Y cuya dueña era la culebra Y cuya dueña era la culebra Y cuya dueña era la culebra Y cuyaARE Teen Satisf fighter Ya que la crema era la culebra UCO Y cuya dueña era la culebra El alcohol Y cuya libre